Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear o hacer un hard reset en un teléfono marca Samsung el modelo es el J3 Aura, es americano, para hacerlo vamos a oprimir botón de inicio o home sin soltar enseguida botón de subir volumen sin soltar, enseguida botón de encendido sin soltar en cuanto encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando los otros dos botones aquí ya podemos soltar los botones, nos va a aparecer este conocido menú con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido, bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido comenzará el formato, una vez que termine nos va a posicionar en este menú nuevamente vamos a bajar esta vez a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido listo gente, aquí ya hemos terminado, aquí solo resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima